Esta historia no es una acusación ni una confesión, y mucho menos una aventura, ya que la muerte no es una aventura para los que tienen que enfrentarse a ella. Simplemente pretende exponer los avatares de una generación de hombres, que aunque escaparon a la metralla, fueron destruidos por ella. Eric María Remarque Sin novedad en el frente. ¡Gracias! ¡Gracias! Se le conoce por Kat, pero su nombre completo es Stanislav Kaczynski. Es el jefe de nuestro grupo y tiene un olfato fuera de lo común para detectar la buena comida y el mal tiempo. Sobre todo para la comida, cuando ésta escasea notablemente. Yo me llamo Paul Bomer. Tengo 18 años. Hace tan solo unos pocos meses, seis de nosotros éramos con discípulos, y en clase nos atiborraban la cabeza con diferentes materias, llenándonos la de ideas y de esperanzas. Joseph Bem quiere estudiar teología. Albert Croft Quiere estudiar leyes. Friedrich Müller Lo quiere estudiar todo. Franz Kemmerich Quiere ser guarda forestal. Peter Ler quiere viajar y hacer el amor tenemos pocos amigos aquí Jadon que era cerrajero antes de la guerra y es el mayor comilón de la compañía Vestos que se ganaba la vida como minero un buen hombre con quien conviene estar a bien y Tetri un granjero que solo piensa en sus caballos en sus tierras y en su mujer llevamos meses luchando contra los franceses en un frente no superior a los 90 kilómetros ellos atacan nuestras trincheras y nosotros atacamos las suyas y luego para desempatar ellos vuelven a atacar las nuestras ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Corte. ¡No, no, no! ¡Ayudadme! Traerlo aquí, traerlo aquí. ¡Aquí, no, vas a dentro! ¡Fíos, fríos todos! Incorporadlo. ¡Incorporadlo! ¡Vamos! Con cuidado, con cuidado. A prisa, lleváoslo. Es en la pierna. Ha tenido suerte. Se pondrá bien. Se pondrá bien. Ustedes son nuestra juventud de hierro. Y de esta juventud de hierro saldrán los héroes. Es mi deber y un honor para mí prepararles para el papel que deben ustedes desempeñar en esta gran guerra. Nuestra patria necesita hombres de carácter. De fuerte voluntad. Y es mi deber preparar sus mentes para que de ese modo puedan ustedes entrenar mejor sus cuerpos. Y así prestar un buen servicio al Kaiser. A la patria. Y a Dios. Sobre ustedes descansa el destino de la madre patria. Y sobre el destino de la madre patria descansa el destino del mundo. Alemania es la nación del progreso. La nación de la cultura. La nación de la ciencia. La nación de las ideas. La nación de Beethoven. De Schiller. De Goethe. Homer. Señor. ¿Qué es eso? Un pájaro, señor. ¿Un pájaro? Sí, señor. ¿Una alondra? Sí, una alondra, señor. Ah, muy bien. Se ha posado en la ventana, señor. ¿Y esta línea es? La ventana. Muy lograda. Gracias, señor. Pero usted no viene a clase a hacer dibujitos, a escribir poemas o a soñar. ¿Verdad, Homer? No. Siempre, señor. Caballeros. Todos ustedes han aprobado los exámenes y tienen ya su certificado de estudios. La hora de asistir a clase ha terminado. La hora del deber... ...ha comenzado. Pueden retirarse. ¡Gerbómero! Usted quédese. ¿Un cigarrillo? No, gracias, señor. Oh, ¿no fuma usted? No. Bueno, no es un buen hábito. Pero los buenos hábitos convierten a las personas en aburridas. O como dicen los ingleses, solo trabajo y nada de distracción hacen... A un hombre aburrido. Sí, sí, muy bien. Veo que he aprendido algo después de todo. Hay un tiempo para trabajar y un tiempo para jugar. Usted se ha graduado. Y el tiempo de jugar se terminó. Usted es un soñador, Pomer. Hace dibujitos y escribe poemas. Pero ya es un hombre y tiene sus deberes como tal hombre. Un deber para con la patria. ¿Va a esperar a que le llamen o se alistará voluntario? Seguro que responderá a la llamada del deber. Todos ustedes responderán. La clase entera irá como un solo hombre a servir a la madre patria. Sé que me sentiré orgulloso de ustedes, Pomer. Está mucho tiempo para. Si uno de los morócratas, no es algo de ser un pobre una guerra. Si uno de los clientes, puede necesodar muchos hombres. ¡Vamos, Heinrich, open up, we're hungry! You know the regulations, you must all be here. We are here. Look, don't lie to me. I've got food for 150 men and I don't serve until the rest of you get here. The rest of us are either in a dressing station or pushing up the daisies. Well, I've got food for 150 men. Ah, so then we'll all have enough for once. You've got bread for 150 men. Yep. And sausages? Tobacco. Yeah, but I don't... Oh, good, let's have it. So let's see, that's enough bread for, uh, that'll make it... Double. Double. I can only issue rations to 80 men. It's Lieutenant Gautink. The beans smell delicious, Sergeant. Thank you, sir. It would be nice to see this once in a while at the front, eh, Kuczynski? Yes, sir. That's right, sir. Eat hearty. Thank you, sir. Thank you, Lieutenant Gautink. Come on, Kelly Robber. You heard him. Yeah, but he didn't say that you'd mock you. We are the second company. You are the cook for the second company. You didn't make food for 80 men. You made food for the second company. And we, damn you, we are the second company. Well, it isn't right. Come on. Come on, old boss. Stop cheating. It's not right. It should be a system. It's not right. Look at all this food. You all... Come on. Come on. Double, double. Today is wonderfully good. Every one of us has eaten for two men, and the mail has come. The grasses sway like tall spears. The white butterflies float on the soft, warm wind. How often in the last few days have we all come to the edge of death? Let's not even think about it. Let's just enjoy the world. Everything is new and brave. Red poppies. Good food. Cigarettes. And the summer breeze. Woo! 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 Paul, Paul. Vamos a ver Camry. Enfermera, ¿puede decirme dónde está Hans Kemerik? Sí, está allí. Allí y al fondo. Franz, ¿cómo estás? Alguien me ha robado el reloj. ¡Canada! Te lo advertí, Franz. Ya lo sé, hay que decírselo al médico. Pronto irás a casa. ¿Tú crees? Sí, uno de estos días. Tienes muy buen aspecto. Yo me siento... Me encuentro bien. Pero el pie... Me duele tanto. Y está tan frío. Ese dolor es tu pasaporte para casa. Deberías estarle agradecido a ese dolor. Es verdad. Dentro de una semana estarás fumando puros en el porche de Franz Kammitz y contándole mentiras a Katrina. Te traemos tabaco y un buen trozo de queso con los saludos de Kat. Tu peine está dentro de la lata de tabaco. Ponedlo debajo de la cama, por favor. Escóndedlo bien. Ya me han robado el reloj. Franz, ¿vas a llevarte estas botas a casa? ¿Por qué no? Bueno, en casa no vas a necesitar botas, ¿no? Podríamos hacer un cambio. Mira, yo tengo... No, esas botas me las compró mi madre. ¿Y no podrías dejarme la salud? No. Estarás en casa mucho antes que ninguno de nosotros. Claro, ya no tendrás que esperar ningún permiso. ¿Enfermero? ¡Enfermero! No vienen. Nunca vienen. Tranquilízate, Franz. Todo cambiará cuando estés en casa. Sí, y cuando vuelvas... Estaremos juntos otra vez. Volveremos mañana. Volveremos a verte. Gracias. Gracias. Yo también volveré. Sí, sí, cuando estés bien. Volvere. Procura recuperar mi reloj. Descuida. Vamos. Tú crees que a mí no me preocupa, Franz. Y me preocupa mucho. Sería capaz de andar sobre alambres de espino si así pudiera salvarle la pierna o la vida. Pero a dónde va a ir... no va a necesitar botas. No va a necesitar nada. Mis botas me hacen daño. Un daño atroz. ¿Por qué ha de quedarse con las suyas cualquier maldito enfermera del hospital y no uno de sus amigos? Tiene razón, Paul. Lo sé. Muy bien, Ken Merrick. Muy bien, Ken Merrick. Me han aputado la pierna. Podría haber sido peor. El amor ha perdido su brazo derecho, lo que es aún mucho peor. Además, vas a ir a casa. ¿Tú lo crees? Claro. De veras lo crees. Una vez te hayas repuesto de la operación. Yo no lo creo. No digas tonterías. Yo quería ser guarda forestal. Proseras. Ahora... hacer unas piernas artificiales. Realmente perfectas. ¿De verdad? Puedes hacerlo todo con ella. Puedes hacerlo todo con ella. Si encuentras mi reloj, envíamelo a casa. Ahora irás a un centro de recuperación. Tal vez al que hay en Clusterburg. ¿Recuerdas nuestras excursiones por allí? Las amapolas. El riachuelo lleno de peces. Franz. Franz. Volveré allí contigo. Subiremos a las montañas otra vez. Me dirás los nombres de los distintos árboles y sus características. Franz nada va a cambiar. Volveremos a estar juntos. Franz. 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 Dalia. mis... mis botas. Franz. 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 Doctor, ¿dónde está el doctor? Doctor, Frank Merrick se está muriendo. ¿Y quién es ese? Cama 36, pierna amputada. ¿Cómo voy a saber de quién se trata? He amputado cinco piernas. Vaya usted a ver. Ha habido una operación tras otra desde las cinco de la mañana. Hoy llevamos ya 16 muertos. Este será el 17. Es posible que cerremos el día con 20. Hay que retirarlo inmediatamente. Necesitamos la cava. Hay heridos hasta por los suelos. No se olviden de cambiar los suelos todos los días. Oh, no. I won't. Paul. ¿Qué es Mrs. Cameron? Paul. Please me speak in the meeting. ¡Gracias! 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 Wake up, come on, come on, come on, come on, lady beautiful here, come on, come on, let's go, wake up, food, come on. Oh, oh, yeah, I don't know how you do it. Well, next time you'll come with me, I'll show you how to find food where it is. Someday when I'm not here, it'll come in handy. I mean, when you're not here, you'll always be here. Yeah, here always isn't a long time. But anyway, you better learn so you won't go hungry. You pay attention to the teacher. He's coming, he's coming, now come on. What did he want? What did he say? It doesn't matter. We're free. It is time for work, for duty. You will enlist, all of you, together, the entire class. Of course we will. Of course. Bem, you too. Well, they might not accept me, my eyes. Oh, they'll take us all. They'll take us all. Yeah, but not tonight. Tonight we get drunk. Yes! I'm 16. I am you. I am you. That's all. Yeah. Well, young men, off to join the army. Yes, yes. Yes, yes. Well, it's all mine. I've been called up. You, Himmelsdoss. I'm in the reserves. Himmelsdoss is in the reserves. I'm going on active duty. Himmelsdoss on active duty. Oh, there, you fine young gentlemen. This is my uniform. You understand, young gentlemen? This is my uniform. You fine young gentlemen. Your heads stop with garbage from books. You'll soon be learning other lessons. You'll soon be learning other lessons. Come on. All die. Almighty God, we give thanks for the food you have said before us. We trust in you to protect the Kaiser and the fatherland and all our brave soldiers and our son, Paul Barmer, who is soon to serve his fatherland. We ask for your protection, for Paul Barmer. Amen. The war will be over in a few months. The Russians are finished. The French are crumbling. Our U-boats are starving England. The Americans will never fight. Victory is in our hands. Oh, I envy you, Paul. You march through Paris with the bands blazing, the banners flying. I envy you. Amen. The drums roll out, it's time for more. Along the Rhyme I am Rhyme, moving down in all the Rhyme. Oh, fatherland, beloved. Oh, fatherland, beloved. They bold and true along the Rhyme will stand. Watch all the Rhyme, defend the other land. Left page. All in three ranks. Three groups. Gentlemen, you are welcome. You will be my guests for the next ten weeks. In those ten weeks, you will become German soldiers. You will leave here to go to your front-line units, where you will be privileged to serve the Kaiser and the fatherland. Gentlemen, you are welcome. Buenos días, mis simpáticos y jóvenes caballeros. Me llamo Himmelsdorff. Cabo Himmelsdorff. Soy su oficial de instrucción. Comprobarán que soy un buen profesor. ¿Saben por qué? Porque lo que les enseñe no lo olvidarán nunca. Nunca. ¡Atención! ¡Atención! ¡Descanso! ¡Atención! ¡Derecha! ¡Atención! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡De frente! ¡Atención! ¡Izquierda! 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 ¡Atención! ¡Media vuelta por la derecha! ¡Ay! ¡Izquierda! 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 ¡Atención! ¡Quista a la derecha! ¡Quista al frente! ¡Derecha! ¡Ahí! ¡De frente! ¡Cachen! ¡Iquierdo! 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 ¡Atención! ¡Paso ligero! ¡De frente! ¡Cachen! ¡Iquierdo! 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 ¡Atención! ¡Cachen! ¡Media vuelta por la derecha! ¡Ahí! ¡Iquierdo! 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 ¡Atención! ¡Media vuelta por la derecha! ¡Ahí! ¡Iquierdo! 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 ¡Atención! ¡Cuerpo a tierra! ¡No preparados! ¡Preparados! ¡En pie! ¡Avancen! ¡Cuerpo a tierra! ¡Preparados! ¡En pie! ¡Avancen! ¡Cuerpo a tierra! ¡Preparados! ¡Azla! ¡Azla! ¡Enter the barracks! ¡Inspection in 30 minutes! ¡Dismiss! ¡Azla! ¡Azla! ¡Canmos ver en fruta! ¡Azla! ¡Azla! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Otra vez! Pagará por esto, Bobber. ¡El mosquetón a la espalda! No, no, cabo. Debió usted mantener los ojos abiertos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuerpo a tierra! ¿Preparado? ¡En pie! ¡Cuerpo a tierra! ¡Preparado! ¡En pie! El período de instrucción ha terminado Ahora son soldados Soldados del ejército imperial Preparados para luchar por el kaiser Y por la madre patria En la primera línea del frente Se percatarán de la finalidad que entrañaba Todo cuanto aquí han aprendido Todo cuanto sus oficiales les han enseñado Aunque los métodos les hayan parecido a veces Excesivamente duros Pero agradecerán a sus excelentes instructores Las lecciones que les han enseñado en este campamento Les han enseñado a ser soldados A ser soldados al servicio de Dios Todopoderoso Del kaiser y de la madre patria ¡Cerno! 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 ¡Gracias! 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 ¡Con cuidado! Con cuida. Bien. Siga. Primero las caminas. Luego los que puedan bajar por su propio... Eso es. Primero las caminas. Armas al hombro. Derecha. Suban al tren. 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 Quinta compañía. Abajo. Aquí. Vengan aquí. Vamos. A formar. A formar. Un saludo. Suban al tren. Bien, ya estáis aquí. Bien, ya estáis aquí. Os enseñaré cosas prácticas. Por ejemplo, cómo poneros los pañales en primera línea. Y cómo matar franceses. No tendréis que esperar mucho para que os bautice. Pero antes os daremos algo caliente de comer. Os dejaremos dormir un rato y yo os despertaré para vuestra primera patrulla. Esta noche. ¡Suscríbete! 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 Cuando estás tan cerca y escuchas algo, algo. ¡Hazla el rato! ¡Suscríbete! 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 ¡Poneos a cubierto! ¡Poneos a cubierto! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Risa! ¡Poneos todos a cubierto! ¡Poneos todos a cubierto! ¡Que esto va en serio! ¡Matad a los caballos heridos! ¡Matad a los caballos heridos! ¡Matadlos! ¿Estás loco? ¿Quieres matar a un soldado? ¡Cáchate! ¿Por qué? ¿Qué habían hecho ellos? No habían hecho nada. Utilizar a los caballos no está bien. No está bien utilizar a los caballos. Bien, muchachos, los franceses ya os han dado la bienvenida. ¡Vamos, andando, chicos! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Dame la mano! ¿Estáis todos? ¡Hablar, chicos! Sí, señor. Esto es solo un pequeño anticipo de la realidad. Ya os iréis acostumbrando. ¿Listos? Muy bien. Bueno. Estáis empezando a ser soldados, muchachos. No os apartéis de Katy, todo os saldrá bien. LListos. No os apartéis. No os apartéis. No os apartéis. Ya hemos perdido. Ya hemos perdido un año. Ya estamos en el frente. Ya hemos perdido un año. Ya somos soldados y conocemos bien este lugar. Estamos como en casa. Aquí solo ha muerto Ken Meri Pero constantemente tenemos noticias de otros compañeros de clase Muertos, heridos La verdad es que aquí todo depende del factor suerte Si una bala se cruza en tu camino No puedes esquivarla Yo mismo puedo saltar hecho pedazos dentro de un refugio O sobrevivir diez horas a campo abierto The opener Of course every soldier believes in chance and trusts his luck But no soldier outlives a thousand chances Flame flows, a new invention To the list of ways by which the keenest minds in the world Are making it easy for us to kill one another Add this miracle of modern industrial ingenuity Incineration The rats here are particularly repulsive They are so fat We call them corpse rats They have shocking evil faces And even on our empty stomachs It is nauseating to see their long naked tails The bait is hunks of bread Which are so rotten That even we won't eat them And these rats are so brazen If we make a pile of rotten crusts They'll come right among us And try to snatch them away It's a way to pass the time It's a way to pass the fire 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 ¡Gas, gas! ¡Gas, gas! Gas, the most feared, the most obscene weapon of all. We remember the awful sights in the hospital. The gas patients, who, suffocating, cough up their burnt lungs in clots. Better to take your chances in the open rather than stay in the hollows and low places where the vapors settle. ¡Gas! 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 Al orden. Sin novedad. Bien, sean bienvenidos. ¿Cuánto va a durar esto? ¿Semanas? ¿Meses? ¿Años? ¿Solo días? Ayer estábamos bajo el fuego enemigo. Hoy podemos descansar. Mañana, volveremos a ir a las trincheras. Muchachos. Muchachos, venid. Mirad. Vosotros seguid por ahí. Nosotros iremos por aquí. ¿Qué es, qué es, qué es, qué es, qué es, qué es? ¡Rodeadlos! ¡Rodeadlos! ¡Ánimo! ¡Ese ya es vuestro! ¡Apállos! ¡Síguelo! ¡Sigue este, sigue este! ¡Sigue este, sigue este! ¡Sigue este, se escapa! ¡Cerradme el paso! ¡Seguid, seguid! ¡Puérdelo! ¡No les dejéis escapar! ¡Seguid, seguid! Que alguien se coma el hígado. Yo estoy a régimen. Mi mujer le habría puesto hoja de laurel, nuez moscada, pimentón. Y os aseguro que el relleno habría sido algo realmente suculento. Pero en nuestra situación... Ha sido un festín. Yo me siento como un rey. Sí, no ha estado mal, no ha estado mal. Como yo digo, no es tan mala esta guerra. Aún no has contestado a mi pregunta, Ben. ¿Qué pregunta? ¿Qué harás cuando todo esto haya terminado? ¿Qué va a hacer? ¿Emborracharse? Ahora, esa es la respuesta más inteligente que he escuchado todavía. Claro que se emborrachará. Y luego la vuelta a casa con todo lo que lleva consigo. Pero, ¿y qué más? Díselo, no te dé vergüenza. No me da vergüenza. Va a estudiar teología. Quiere ser sacerdote. ¿Llevas un año en el frente y todavía sigues pensando así? ¿Sigue estando Dios en el cielo? Nada puede cambiar eso. ¿Y tú, Müller? Y tú, ¿vas a volver a tu oficio de zapatero remendón? ¿Y con mis hijos? ¿Cuántos tienes? No me lo recuerdes. Suerte que soy zapatero. Si no, me arruinaría comprando los zapatos. Más ataúdes. Es un cargamento mayor que de costumbre. Eso es que la ofensiva será también mayor. Hay que ver lo considerados que son en el cuartel general. Hasta nos mandan los hombres para llenarlos. Sí. Vamos, abajo. Todo el mundo abajo. Abajo. Alinearos. Los camiones que sigan. ¿Qué edad tienes? Dieciséis. Los próximos vendrán directos de la cuna. ¿Es tuya esta bayoneta? Sí, señor. ¿Quién te ha dicho que la lleves? En el campamento de instructores. En el campamento, ¿eh? Hijo, si el enemigo llega a cogerte con esto, no te matarán. Sino que te arrancarán los ojos y te llenarán las cuencas de serrín. Ya nadie utiliza estas cosas. Es un mutuo acuerdo por ambas partes. No lo sabía. ¿Eres nuevo en el frente? Sí, señor. No me llames, señor. Soy soldado raso. Perdón, creí que... No creas nada. Escucha. Sí, señor. Con la pala es mejor. Si le golpeas a un hombre por debajo de la barbilla, puedes cortarle la cabeza de un tajo. Y sirve también para golpear, porque es pesada. Y si golpeas con ella a un hombre entre el cuello y el hombro, justo aquí, puedes partirlo en dos. ¡Qué barbaridad! Y es mucho más limpio. Si una bayoneta se incrusta en las costillas de un hombre, tienes que hacer mucha fuerza para sacarla. Y en ese intervalo de tiempo, le date por muerto. ¿Comprendes? Bien. Decidme, ¿dónde está vuestro jefe de pelotón? El cabo Himmelsdorf. Dijo que nos reuniríamos aquí. ¿Ah? ¿El cabo qué? Himmelsdorf. ¿El campamento de Oldenberg? Sí, señor. ¡No puedo creerlo! ¡La venganza será terrible! ¿Cómo habrá podido llegar el muy cerdo hasta aquí? No me dirás que se presentó voluntario para primera línea. Oh, no, señor. Se metió en un lío. Se cebó con un par de reclutas en el barrizal. ¿Conoce usted el barrizal? Todos conocemos el barrizal. Se excedió. Por poco los mata. Y no sabía que un hijo del juez local estaba observando. Y por eso lo han enviado aquí. No era de extrañar que algún día acabara así. Tratando como trataba a los reclutas. Oh, Dios mío. ¡Me muero de impaciencia! Vaya. Mirad quién está aquí. ¡Aparta! Nos volvemos a encontrar. Tú eres Kropp, ¿verdad? ¿Me recuerdas, no? Soy el cabo Himmelsdorf. Y Müller también está aquí. Oh, sí. Me acuerdo muy bien de vosotros. ¿Ler? ¿Bem? ¿Bomber, Bomber? ¡Bomber! Mi memoria es buena, como veis. Ya os dije que lo que yo os enseñara, nunca lo olvidaríais. Y veo que todos vosotros seguís vivos. Menos Kempmerick. ¿Kempmerick? No me acuerdo de Kempmerick. Pero vosotros aprendisteis muy bien la lección. Y usted tiene que aprender una lección ahora. Cuando esté en el frente, no se le ocurra volver la espalda. ¿Qué has dicho? Con que este es el gran cabo Himmelsdorf. ¿Y tú quién eres? ¡Contesta mi pregunta, soldado! Himmelsdorf. Junto a la carretera hay una letrina. ¿Por qué no se mete en ella? ¿No te das cuenta de que soy tu superior? ¿Quieres comparecer ante un consejo de guerra? ¡Ponte firmes con los talones juntos cuando un superior está hablando contigo! ¡Y eso va por todos! ¡Soldados! ¡Atención! Derecha. ¡Athi! De frente, variación derecha. ¡Archen! ¡Izquierdo! 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 ¡Aquí! 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 They're being good to us. They brought us delicious Edamer cheese. We eat and drink, of course, but there is no joy in it, because they always feed us like this before they send us into hell. Cat has lost all his fun. When he smells cheese and rum, he also smells trouble. And, of course, it comes. Easy, boy, easy. It be all right. You see the way he blows up? Like that. Thank you, Frenchman. Hey, give me the tin when you're finished. I can use the fat to polish my boots. Remember that. You thought you would see us for this. You know I know you would see us, sir. Oh... antes de una fuerte ofensiva. Lo hacen para ponernos nerviosos y que no podamos dormir. Piensan que así cuando nos ataquen no podremos reponer la ofensiva porque estaremos agotados. Dos días y dos noches. ¿Cuánto tiempo va a durar? No demasiado. No demasiado. ¿Por qué no parar ya? ¡Oh, Dios mío! ¿A dónde vas? En seguida. Volveré. No, no, cálmate. Pronto habrá acabado todo. Anda, siéntate. Vamos. ¡No, no! ¡Ven aquí! ¡Quiero salir de aquí! ¡Quiero salir de aquí! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Tú también! ¡No, muerto! ¡Vamos, muerto! ¡Tengo que salir! ¡Siéntate y tranquilízate! ¡Tranquilizaos todos! Ya lo oyes. ¿Oís eso? ¡Atacan! ¡Vamos, muchachos! ¡Todo el mundo afuera! ¡Coged vuestros fusiles y afuera! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! No longer do we lie helpless, waiting destruction. We can destroy and kill, to save ourselves and to be revenged. When we see their faces, we become wild beasts. We turn into thugs and murderers, into God only knows what devils. If your own father came over with them, you wouldn't hesitate to fling a bomb into him. ¡Vamos, muchachos! 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 ¡Ya! ¡Adete, vamos al ataque! ¡Adete, adete! ¡Adete, adete! ¡Adete, adete! ¿Qué diablos es esto? ¡Vamos arriba, adelante! ¡Adelante todos! ¡Tú, levanta! ¡Vamos, señor cabo, dé el ejemplo! ¡No! 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 ¡Vamos, vamos! ¿Qué pasa ahí, soldados? ¡Vamos! ¡Cobalo! ¡Adelante! ¡Adelante! ¿Cuánto va a durar esto? ¿Días y semanas? y meses y años, atacar, contraatacar y los muertos amontonados, invierno, verano, los días son calurosos y los muertos yacen insepultos, las bombas los enterrarán, pero cuando el viento sopla hacia nosotros trae el olor de la sangre, un olor pegajoso y dulzón. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo no quería matarte Pero saltaste así de repente ¿Qué podía hacer? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todo igual Todo igual Miedo a la muerte El mismo Todo igual... Todo igual... Todo igual... ¡Suscríbete al canal! 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 The printer. 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 ¡Batallion! ¡Aten! ¡Guard! ¡Presente! ¡Arms! ¡Ais! ¡Bame! ¡Bravo! 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 Se presenta el comandante del batallón, señor. Majestad, tengo el honor de presentaros los respetos del 150 Batallón de Infantería. Majestad, el soldado Bernard. Majestad, el soldado Langer. Majestad, el cabo Himmelsdorf. Majestad, el cabo Himmelsdorf. Los hombres que han sido condecorados hoy han realizado acciones dignas de nuestra gran causa. Y Alemania espera que en el futuro todos vosotros sigáis su ejemplo. En este día, vuestro Kaiser os exhorta a ser partícipes de ese espíritu, de esa valentía, de esa obediencia para con Dios y para con vuestra patria. Si así lo hacéis, mis soldados, estoy seguro de que cada uno de vosotros llevará algún día una medalla que os habrá prendido vuestro Kaiser. Todos habéis cumplido con la noble tradición de la raza germana. Habéis demostrado al mundo nuestro poder. Habéis batido al enemigo. Y este nos teme. Con la ayuda de Dios, habéis logrado una gloriosa victoria para la madre patria. ¡Oh! ¡Oh, hey! ¡The Kaiser! ¡Just wait till I tell my father! ¡Oh, yes? ¿Qué leyes a Edward? ¡Oh, y a Edward! ¡Oh, I tell him I saw the Kaiser! ¡Up this close! ¡He's never going to believe it! ¡He seemed like a very nice man! ¡Yeah, he really did! ¿Do you think it's true they forced him into this war? ¡Oh, I shouldn't say no! ¡Why not? ¡Oh, it's the generals talking! ¡Yeah, he'll say yes! ¡So the generals started the war! ¡The French generals, yeah! El French general told the Kaiser we had to have a war. No, you don't understand, but listen what happened. Be careful with these uniforms, boys. They have to be handed down to the next bunch of heroes that gets reviewed by the Kaiser. Dad, why do you think we're in this war? Protect the fatherland. What are the French fighting for? Protect the motherland. And who's right? Whoever wins. That's not very patriotic. Not very what? Patriotic. Maybe not. Maybe it's not very patriotic to use your head. Maybe the real patriot just goes out and gets his head blown off and gets a medal for it. Like Himmelsdorf? Can you imagine that little peacock getting a medal from the Kaiser? Be fair, Jordan, he deserved it. He behaved like a true German soldier. He ran ahead when he was told to run ahead. He ran back when he was told to run back. Heh. The only thing he didn't do like a German soldier was die. Do you think that's what we're fighting for? Just to die? Do you know what we're fighting for? Does anybody know what we're fighting for? Does the Kaiser? Maybe if he'd stayed out of it in the first place, there'd be no war. Corporal. Come in. Sit down. Listen. Their country insulted ours. That's how it started. Their country insulted ours? I don't understand. A mountain in France insulted a mountain in Germany? Ah, you know what I mean. One country offended the other. Oh? Then what am I doing here? I haven't been offended. How could I be offended? I've never even been to France before this. In all my life, I've only known a handful of Frenchies. Seen all right to me. Human. People. Let me tell you. The only reason we're fighting this war is because it's useful to somebody. For who? Not for me. Let me tell you something else about those generals. They're getting something out of all this, too. What did they get? Famous. Hey, anybody ever heard of Vitry Les Bois? It's a French pastry. It's an occupied French village, and we're all going there. What for? For seven days' leave! Yeah! Ever seen anything as beautiful as that? Never. Never. How old would you say she is? Twenty-one. Two. Oh, no, no. Then she'd be older than us. I'd say seventeen at the most. Oh, she's so clean. Why not? I bet she takes a bath every single day. Oh, twice. Three times a day. There's no dirt under those fingernails. How far do you suppose he could march with shoes like that? Do you remember white trousers? I don't do them. Try to have a pair like that at home. I don't want to go home. You know? No. 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 I don't want to go home. I don't want to go home. No. No, 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 no. All mine. All mine. What have these filthy-minded crowd heads been saying to you, sweetheart? Come on, Schutzi. Throw a little my way. You know, she looks a lot like the first one I ever had. Olga. Olga, my little peasant cow. Come on, you never had anything like that? Oh, no. See you later. Where are you going? Sightseeing. What's wrong with this sight? We will take six weeks to get to the skin. Don't say anything. Do you want to give me a piece of soap? How is the water? Estupenda, meteos. Eh? Mirad eso. Oh my, oh my! Helloy! 聞 at me! Oh my mies! Oh my mies! bon job, bon job! Oh, well done. Yeah, yeah. ¡Mademoiselle! ¡Venid hacia este lado! ¡Vos venís y a ver! ¡No! ¡Sí, sí! ¡Suscríbete! ¡Decidles vosotros algo! ¡Tú lo haces muy bien! ¡Venís y a vos, mademoiselle! ¡Venís y! ¡No os vayáis! ¡Vlamour! ¡Sí! ¡Si venís conmigo yo! ¡Vlamour! ¡Sí! ¡Venís y a vos! ¡Soy muy cariñoso! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Venéis y! ¡No os vayáis! ¡No podré resistir! ¡Chicas! ¡Froylands! ¡Eh! ¡Pan! ¡Sí! ¿Queréis pan? ¡Pan del bueno! ¡Eh! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Nyam! 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 ¡Eh! ¡Pan! ¡Venid aquí! ¡Vu! ¡Vu! ¡Vené! ¡Ici! ¡Maintenant! ¡Ce soir! ¡Sí! ¡Quieren que vayamos a su casa esta noche! ¡Ah! ¡No! ¡Pan posible! ¡Vous venez ici! ¡A cambio de comida! ¡Sí! 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 ¡No! ¡Panル! ¡Panル! ¡No partaremos! ¡No partaremos! Bebe, ya den. También es mala suerte. Nosotros somos cuatro y ellas tres. Mala suerte. Sabéis, creo que no es justo para las chicas. Bebe, ya den. El buen vino francés es casea. Bebamos por las chicas. Creo que uno de nosotros tendrá que hacer el supremo sacrificio. Bebe más, ya den. Nosotros llevamos bebido mucho más que tú. Podríamos echarlo a suertes. Este ha perdido. La famosa de la 메cosis es decir, Hay otra. Padrán, que se te han perdido. ¡Gracias! 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 ¡Oui! ¡Gracias! 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 La que tengo en 20 años me gusta. Me quedo con ella. La tuya te gusta. Si. por favor y 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 grossas en order to awaken young and happy we're going 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 to walk we're going we're going we're going we're going to go 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 to go we're going to go I want the truth I have to hear it Mrs. Kemmerich I promise you that's exactly how it happened He died immediately He felt absolutely nothing at all His face was quite calm Do you swear it? Yes By everything that is sacred to you For everything that is sacred to me He died at once Then do you promise Never to come back If it is not true May I never come back If he wasn't killed instantly No olviden las enseñanzas recibidas cuando estén en el frente y serán mejores soldados Servirán mejor al Kaiser Pueden retirarse Oh, no, 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 no Se 거ik Matt Paul Tucker Toma, toma un cigarrillo No, gracias Oh, no hemos adquirido el hábito Eso está bien No es un buen hábito, pero Un hombre ha de tener algún vicio No va a ser todo trabajo y nada diversión ¿Verdad? Sí Como todo, Bomber ¿Qué espíritu se respira allí? Excelente, excelente Ben ha muerto ¿Ben? Yo sé, Ben Oh, nunca creí que llegaría a alistarse Pero lo hizo, claro Sí Que Merit también ha muerto Ya lo sabía Y Crop ha perdido una pierna Oh Eh Osber Crop, sí De los demás no sé gran cosa Nos separaron, pero Ler está vivo Eh Miller está vivo y yo estoy vivo Me alegro oír eso Sí Diles Diles que estoy orgulloso De haberles enseñado a ser buenos soldados alemanes Saber que todos Habéis cumplido con vuestro deber Para con la madre patria Ya puedes imaginarte Cómo me siento Eráis una buena clase Buenos muchachos Buenos muchachos todos ¿Y la clase de hora? No, estos no son Como vosotros El derrotismo Ha cundido entre ellos No tienen vuestro espíritu, Bomber No son la juventud de hierro ¿Cómo dicen? Sus héroes de hierro Estos muchachos Quieren jugar Reír Seguir con vida Son solo muchachos Son solo muchachos Son solo muchachos Son solo muchachos Madre, es tarde Deberías estar durmiendo No Quería estar contigo, hijo Perdona Aquí te enfriarás Vete a dormir Últimamente no consigo dormir Hijo, pasas mucho miedo No Quisiera decirte que Que tengas mucho cuidado Con las mujeres francesas No son buenas Madre ¿Dónde estamos? No hay ninguna mujer Y ten mucho cuidado En el frente, Paul Sí Lo tendré Rezo por ti Todos los días Lo sé, madre No podrías conseguir Otro destino Que no fuera tan peligroso Sí Tal vez podría enchufarme En la cocina No me sería muy difícil Entonces hazlo Y si los otros te dicen algo No les haré el menor caso Y ahora Debes irte a dormir ¿De acuerdo? Vamos Vamos ¡Gracias! 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 Dependo de ellos y de nada más. Madre, es terrible tener que decírtelo. Pero siento necesidad de volver a mi verdadero hogar. ¡Paul! ¡Vamos abajo! ¡Abajo todos! ¡A formar! ¡A formar en columna de A3! Paul, has vuelto, muchacho. Sí, he vuelto. Estás loco al haber vuelto. De todos modos, me alegro de verte. Y yo de verte a ti, Kat. Cada vez los envían más jóvenes, Paul. Vamos a tener mucho trabajo ocupándonos de ellos. ¡Eh! ¡Vuelven los desertores! ¡Ahí hay, muchacho! Por unido permiso, ¿eh? ¿Cómo te ha ido? Muy bien. ¿Dónde está Miller? ¿Cuándo fue? Hace una semana. ¿Fue rápido? La metraca le alcanzó el estómago. Duró dos horas. ¡Pol! 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 ¡Maldita sea! Si dejamos que se acerque, estamos perdidos. ¡Peniente! ¡Peniente! ¡No, no, déjalo! ¡Está muerto! ¿Quién está muerto? ¡Ley! ¡Vuelve aquí! ¡Dios! 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 Traemos comida para nuestros camaradas del frente. No mucha. Todos estamos hambrientos. Agotados. Sin esperanzas. Pero la guerra sigue. ¿Por qué no dejan que termine de una vez? ¡Ah! Estamos acabados. Nosotros pasamos hambre, mientras los franceses comen carne de lata y pan blanco. Nuestro pan es serril. ¡Mierda! ¿Conoces a alguien que no tenga diarrea o cólicos? La artillería está inservible. Los cañones están tan desgastados. Que lanzan los proyectiles tan cerca que caen sobre nuestros soldados. No nos quedan ya ni caballos. Y el enemigo es cada vez más numeroso. Y lo tiene todo. Montones de cañones, de tanques, y los americanos están llegando en masa. O sea que... Más cañones, más aviones, tropas frescas... No hables. Después de cuatro años... ¡Camillero! ¡Camillero! Esto es el fin. No te preocupes. Tienes que preocuparte. Parece una herida sin importancia. Aguanta todo lo que puedas. Antes de que te des cuenta, estarás en una confortable cama en un hospital. ¡Camillero! ¿Crees que puedes levantarte? Te ayudaré yo. Vamos. Vamos. Arriba. Vamos. Intentaré llevarte a cuestas. Arriba. 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 No, 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 no. No, no, no. No, I'm trying. No, I'm a kid. It's all right. It's all right. ¿Qué es lo que es? La pinta. Creo que he perdido la pinta. No te preocupes. Te encontrarás otro. Aquí. Bueno, cabrón. Creo que vamos a estar separados. Tres años. ¿Recuerdas cuando me llegué aquí? ¿Cómo verde yo era? ¿Qué te fijas? Dad, keep your head down. That's what you said. You know, maybe... Maybe when this is over, when this war is really finished, maybe we can do something together. Huh? I don't know what. A glass of wine. I don't even know where you live. Three years in the same trenches, I don't even have your address. Here, let me give you mine. Let me give it to you. Listen. Let's go on. Ready? Yeah. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. You okay? ничегоless. I can do it. No, no. No, no. You-をят. Yeah! Yeah. Wow. Wow. ¡Suscríbete! Mi madre no pudo haberse ahorrado el esfuerzo. Está muerto. No. Solo está herido en la pierna. Se ha desmayado. Vamos, Kat. Vamos. Estaba hablando. Hace diez minutos. Estábamos... Estábamos hablando. Es otoño. Estamos esperando el final. Esperamos el armisticio. Esperamos la paz. Querido Albert. Te escribo para decirte que tú y yo somos los únicos que quedamos. Al poco de morir Kat, murió Shaden. Fue una muerte rápida y sin sufrimiento. Una bala en la cabeza. A Himmelsstoss le mataron el mismo día. Y ahora... Detering se ha ido. Creo que a Detering le empezamos ya a perder la primavera pasada. Cuando los árboles empezaban a brotar. Ya sabes lo que representaba para él la primavera. Hace dos semanas se le echó de menos a la hora de pasar lista. Nadie sabía dónde se había metido. Una semana después nos enteramos de que le había detenido la policía militar. Tú y yo sabemos a dónde se dirigía. A su casa. Era la época de la recolección. No hemos sabido nada más de él. Pero tú ya sabes cuál es la pena por deserción. Albert. De la clase de 1916. De los 20 que nos alistamos. Trece han muerto. Cuatro han desaparecido. Uno está en un manicomio. Tú y yo vivos. ¿Cuánto te echo de menos? Un deprigtado. dólar. ... ... ... ... ... ¡Suscríbete! 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 Comunicado del alto mando alemán 11 de octubre de 1918 Sin novedad en el frente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!